...de José Oseguer y Gerson Ávila, bueno, aquí da miedo más bien estar a unos 5 metros de la orilla del socavón. Mire, el diámetro, así aproximadamente, ya tiene más de 50 metros cuadrados y de profundidad quizá unos 30 metros. El problema es que aquí, aquí en esta parte, este es el muro perimetral de la Escuela República de China, aquí en Residencial Honduras, al oriente de la capital, toda esta parte de bloque, y aquí hay una vivienda, y mire, ya está abarcando prácticamente la mitad de toda esta parte que me imagino es un área verde. Pero este, mire, cuando llegamos nosotros acá, no estaba saliendo agua. Ahora usted ya puede ver ahí la gran cantidad de agua que está saliendo en este socavón, aquí en este sector de la capital de la República. Es Residencial Honduras, atrás de la Escuela República de China, donde se registra este tremendo socavón. Y aparentemente, podría ser que aquí fue un relleno, pero como que embaularon una quebrada o un riachuelo, porque allá se observa en la parte baja, bueno, da un poco el temor de acercarse ahí, porque se siente que la tierra va cediendo, hay una como embaulado, y está a una distancia bastante prolongada, y deben de ponerle una intervención lo antes posible. Recuerden que así inició allá en Prados Universitarios, y después se hizo un tremendo socavón que destruyó varias viviendas. Aquí las viviendas están quizás a unos 20 metros, donde estoy ubicado acá, miren, donde estoy ubicado, allá está el carro de nosotros, y ahí están las viviendas. Y todo esto va a ir cediendo. Las lluvias de este mes de octubre van a ir cediendo. Así es que hay que ponerle mucha atención a este socavón aquí, atrás de la Escuela República de China, en Tegucigalpa, Residencial Honduras, para evitar, bueno, al momento que vengan a arreglar acá, van a tener que botar el muro perimetral. Porque observamos que ya, de la parte de la escuela, cae una filtración de agua, hay una filtración de agua ahí, ahí se puede observar, y la otra que está embaulada, que ahí se mira donde ya se deterioraron los tubos, o el embaulado que le hicieron, y por eso ya está, ahí pueden ver la gran cantidad de agua que está saliendo, y que se está conectando en el otro embalse. Así es que, esto es aquí, en Residencial Honduras, atrás de la Escuela República de China, en Tegucigalpa. Las lluvias, en la capital, que estamos prácticamente, todas las zonas son vulnerables, está dejando este tipo de afectaciones que hay que ponerle la atención lo más antes posible. Nuestros contactos, junto a José Zeguera, Gerson Ávila, y don Marlon Osvaldo Barahona Drón. Retorno con ustedes.